Bueno, vamos ahora a Panamá, donde se está hablando y mucho de la escasez de alimentos. Y cuando el tema se analiza, sale a la luz la condición mediante la cual se produce y se comercializan los alimentos. Y es el tema monopólico, ¿no? Algo que, o en algunos aspectos, oligopólico. Pero, a fin de cuentas, la concentración de un mercado en pocas manos siempre termina generando los mismos resultados, ¿no? Una manipulación del precio en principio, pero también de la calidad, de los procesos de producción. Por eso siempre es importante, ¿no? La diversidad en términos de oferta. Y más cuando se trata de alimentos, ni más ni menos. El gobierno de este país está convencido de que los precios de los alimentos no van a bajar. Es algo que tienen ya asumido. De hecho, se esperaba que bajen en el último tiempo y no pasó. Especialmente después del impacto de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Algo que los economistas locales achacan, de alguna manera, la falta de una política agropecuaria. Y también, como veníamos anticipando, los monopolios que dominan la importación de diferentes mercaderías y también la distribución. Dos procesos fundamentales donde también, además, suelen engrosarse bastante los precios. Según las estadísticas oficiales, el índice de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subió en 3.4% en junio pasado. Esos son números interanuales, ¿no? En comparación con el mismo periodo, pero del año 2022. Panamá tiene 4.2 millones de habitantes y una informalidad cercana al 50%. Tiene decenas de salarios mínimos, pero para la mayoría ronda los 380 dólares mensuales, con un ajuste de cada dos años no indexado de inflación. La canasta básica de alimentos cerró junio pasado con un precio promedio de 290 dólares, con un alza de 4.25 dólares en relación al mismo periodo del año 2022, según se informó de manera oficial. La canasta básica de alimentos cerró junio